Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora que aún no sepa quién No duermo en algo y como si estuvieras linda Perdona si se me olvida que tu cumpleaños y más Tantas baladas se quedarán sin dedicar Estoy triste si pienso lo bueno que temo que no puede durar Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Si no lo puedes tener, mejor déjalo oír Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes pa' ti No me enamoro de nadie, he jurado como un G Ni escribo canciones de amor, pero en estas me doblo por ti Donde me encogió la noche, me perdí Donde me encogió la noche, me perdí Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Guardame, 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 guardame Voy por allí Que yo mato Que yo mato Yo mato por ti Cantándote baladas Por la madrugada ¿Quién me lo iba a decir? Pero que dime, dime ¿Quién se atreve a decirme lo a mí? Que siempre te acerré Aunque no te tengo Que siempre me tendré Aunque no me quiero Que siempre te acerré Aunque no me quiero Que siempre me tendré Aunque no me quiero Por un lado contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!